Ha llegado el verano, el mejor momento para abrir cajas y os recomiendo hacerlo en GoSkin. Abrir cajas te da la oportunidad de ganar skins totalmente gratis, participar en sus sorteos y además cuenta con el sistema Probably Fair que la hace 100% transparente. Encima puedes hacer contratos y upgrades. Consigue un 10% extra en vuestro depósito con mi código de la descripción. Voy a dar una vuelta por el mapa. Un poquito de reconocimiento, ¿no? Tengo cuatro cabezas aquí, eh. Estoy contigo, Ty. Una. Estoy contigo. Dos. Tres. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Qué grande, mi Blas! Ahí está. El único que ha matado en la ronda. Cuatro cabezas. La envidia. Tocados, unos 27 medio. Tocados los dos que quedan. Los tienes ahí, Miki. Tocados. ¿Dónde estaba? Tocados los dos. No muevas la cámara. ¡Aaah! Madre mía, el Blas ha suicidado. Dime que no lo ha visto nadie. Abajo tienes el P4. ¡Ahí estaría! ¡Goooo! ¡Ahí va! Ahí va. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué top! ¡Qué top, nene! ¡Qué top, nene! ¿Quién es? Buenas, buen juego. Venga, el pez, el pedre este. Me he quedado, ¿a dónde está? En rampa de A, ¿no? Ojo, no. Sí, ahí, ahí. No tiene... Esto ya está los huevos, pero yo creo que es tu server, loco. Así es como te escuchamos hablar, pero si solo eres tú. Nada, el server confirma. Yo creo que se la quitas, eh. Jueva mucho esta mierda, Black. Jueva muchísimo, tío. Joder, es que no quiero volver, tío, porque pasa esto. Tírate, Black, tírate, que no te mueres. Pues claro que te mueres, puto bot. ¡Ooooh! ¿Me tienes EVP, Black? Thank you. ¿Me llamas bot y quieres EVP? Sí, sí. Por supuesto. Vamos a hacer una cosa, mira, vamos a hacer una cosa y te lo vas a cargar a todos. Se acabó. Se está riendo, se está riendo el puto desgraciado este. Y no, pero Black, que se te ha cortado todo. Se me ha cortado. Regi, vente. Eh, cuando cortan todos, hay uno ya. Tú, Black, a la derecha. ¿Qué estoy viendo por aquí? ¡Ah! ¡Ah, que no ha entrado! ¡Ah, que estaba abajo! ¡Ah, que estaba abajo! Sí, el rampa, rampa, no ha pasado. Le he metido una hostia al Rish. Vale, flasheo, 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 Rish. La que han liado a Mickey en un segundo. Black, no sé qué has dicho. No estaba, tú. Debajo justo. Abajo estaba. Qué putada. ¿Qué hacemos? Pillar, pillar. Otra vez, no me jodáis. Vamos, va. Tú, Black, tío, ¿qué tienes al micro, tío? ¿Lo tienes el ojete metido o algo? ¡Ah, ya sé! Me voy a piquear todo el rato. Medio, 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 medio. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah! ¿Cómo se me escucha ahora? Bien. Perfecto. ¿Muerto? Mierda. Yo voy a saltar. El tío estará esperándome con Navy P. Se la voy a pegar en toda la puta cara. ¡Me mata abajo! ¡Pero, hombre, tú estás ahí para matarlo, cabrón! ¿Otro más? ¡Ay, perdón, que he llegado tarde! Vale, voy. Vale. Ahí se va. Otro escalera, derecha. Vale. Puta madre. ¡Levanta, levanta! ¡Buena blast, buena blast! Sí, sí, titánico. Porque confío en Miquin. Cosa que no has hecho tú en 20 años. ¡Corta! Miquin, va a plantar en side. Miqui, está en side, Miqui. Te vais en tu izquierda, ahí. ¡Vamos, Miquin! Ves cómo he confiado. ¡Vamos! ¡Voy a gesto, voy a gesto! Aquí hay gente, eh. Cuando me diga, eh, Black. Una, dos, tres. Gente, rampa. A la izquierda. ¿Uno muerto? Buena. Buenísima. Buena, 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 buena. Aquí tengo el pesado este, que no para, tío. De la web, es muy santo. Ojo medio, eh. Están en B siempre que es donde voy yo para matarme, chavales. Queremos un famoso hermano. Pues ya no me suscribo. Hombre. Hacen cuesta de Netflix o Amazon. Sé que va a ganar Netflix, tío. Todo el mundo tiene más Netflix que Amazon. Ricky, compañero. El rumo. Va a ser más en función de las películas que haya, señores. Se pone a hablar... Se pone a hablar del puto Netflix en medio de la ronda, pero no qué es eso. Tranquilo, Ricky, tranquilo. ¿Qué es eso de Netflix? ¿Qué estoy escuchando? Ya, perdón, que no estaba mucho. Claro, estoy flipando. Yo, Ricky, creo que os piro lo mismo. Yo también. Dale M4. Sorry, sorry, sorry. Yo creo que a día de hoy tira más Netflix también. La verdad. Sí, la verdad. Tiene vista. Está haciendo Amazon con lo de las subs y mierda de esas, tío. Con las subs y los frames y también. ¿Puedo flashear? Ahí va, Rampa. Estoy cego. Vaya, en plan me ha tirado el... Joder, para dónde hay que desviar aquí. Pero si te lo he dicho… ¡Por lo menos me entero! ¡Ja, ja, ja, ja! La gente rafa. Tranquilo, Mickey. ¡Tranquilo, Mickey! ¡Tranquilo, Mickey! ¡Tranquilo, Mickey! ¡Titánico! ¡Vamos todos, vamos todos a matarles! ¡Vamos a los 5 a matarle! 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 ¡Vamos a matarle a este hijo de puta! ¡Vamos a matarle! ¡Que está todo el rato ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡MATARLE! ¡AQUÍ VIENE! ¡Ufías! ¡No veo! ¡No veo! ¡Tiro piña! ¡Dos más, dos más! ¡Ahí a la derecha! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Toma! ¿Otro? ¡Que mata, que mata! ¡Tocado estáis! ¿Vale? ¡Última! ¡Vamos! 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 ¡Vaya fiesta, tú! ¡Vaya fiesta! ¿Qué compras? ¿Para qué compras? ¿Para qué compras? ¿Para qué compras? ¿Para qué compras? ¿Si tú ya habías comprado la MAC? ¡Que ya no he comprado nada! ¡Sinvergüenza! ¡Tú no! ¡El punto Blast! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojos sacos! ¡Ojos sacos! ¡Ojos sacos! ¡Visait uno muerto! ¡Vale! Tiro humo CT ¡Ahí va! ¡Tanta! ¡Tanta! ¡Arriba uno! ¡Arriba uno! ¡Arriba uno! ¡A ver! ¡Vale! ¡Hold! 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 ¡A ver, Rick! ¡Estás en medio de todo! ¡Me chupa tres pingos! ¡Aaah! 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 ¡Cómetelo! ¡Que es tuyo! ¡Una! ¡Muerto! ¡Aaah! ¡Un puto puto! ¡Los dos, los dos, los dos! ¡Hoy vos! ¡Hoy vos! ¡Hoy vos los piensas! ¡Hoy vos! ¡Me autosuicido! ¡Hoy vos! ¡Que acabáis de morir todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mikin! ¡Qué puta liada! ¿Cómo estás? El otro está aquí. El otro está ahí. ¿Qué habéis hecho, chaval? ¡Lo de Mikin es espectacular! ¡Me ha encantado! Me autosuicido, como te mueres a ti mismo dos veces. Me he autosuicido. ¿En qué momento alguien dice me autosuicido en una pantalla de corte? ¡Ya es! ¡No estamos mal! ¡No estamos mal! Lo que nos falta es no liarla como las otras. ¡Ya está! Ricky, pilla a corta. Y te sigo, ¿vale? ¡Ricardo, sisplau! Bueno, pilla a corta. Me encanta. Esa es corta, desculpa. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde se ha muerto? Lo encorta. ¡Ahí! ¡Pues Ricky, Ricky! ¡Eso es así como te quiero, tío! ¡Ojo! ¡Qué grande, Ricky, joder! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué buena, chaval! ¡Mata a Domi mientras hace un Tik Tok! ¡Bueno, don Ricardo! ¡Tik Tok! ¡Ahí lo tienes, río! ¡Qué timing tienes! ¡Buena! ¡No puedo parar! ¡Ya que he empezado, no puedo parar! ¡Ja, ja, ja! ¡Chavales, ruseamos a! ¡Ruseamos a! ¡Yo os pongo el pecho, si queréis, chavales! ¡Es que no tengo nada! Vale, vale, vale. ¡Dos aquí conmigo! ¡Tres! ¡Están todos, tío! ¿Qué es esto? ¡82 en 4 le he pegado, eh! ¡He matado a dos en 4! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡A veces tiene las cosas estas que piensas que están bien y a veces te tropiezan! ¡Vaya francotirador! ¡Vamos! ¡Te parezco un sniper! ¡El señor de las cajas! ¡Al nivel 10 el taikere llegara! ¡Aaaaaaa! Creo que ahora el stream sniper está siendo... Bastante real, sí. Bastante real. Antológico. Sabemos lo que está sucediendo, pero nosotros somos superiores a eso. Nunca toxiqueamos, nunca hablamos mierda de nadie. Porque somos gente sana, buena. Efectivamente. ¡Pero me cago en su puta madre si así me snipean! Comprar, prepararos. Somos warriors. Somos guerreros. Somos sultanes. ¡Comprar, Miki! ¡Comprar! ¡Rápido, rápido! ¡No paramos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, sultán! ¡A tu puta la caja! Corta, 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 eh. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vamos! 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 ¡Plantad, plantad, plantad, plantad! ¡Planto en sight y me voy, ¿vale? ¡Vale, vale! ¡Está flaseado, está flaseado! ¡Está flaseado! ¡Está flaseado! ¡Está flaseado! ¡Está flaseado! ¡Uy, va! No me lo puedo, creo que estamos... ¡Uy! ¿Pero qué tortón me acaba de meter? Eeeem... No sé, no sé, es que no sé qué hacer, si es que no lo están viendo. Que te he matado dos veces, Blanc. Que te he matado dos veces de la ronda, bro, en la partida, bro. Dos veces. ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Prepararos! ¡Comprar, comprar! ¿Estamos ready? ¡Estamos! ¡Rushmen, no paramos! ¡Somos unos titanes! ¡Vamos! ¡Pollas de mierdas! ¡Dale, dale, dale! ¡No saben lo que les viene! ¡No saben lo que les viene! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Está y 4-1! ¡Vale, estás! ¿Muerto? ¡Vamos! ¿Y el de cerca muerto también, no? ¡Sí, vamos! Pues están todos, tío, pero que es eso buena, Ricky. ¡Muy buena, muy buena! ¡Vamos, va! Dos para tres, tenéis piñas, eh. Utility. Por todos lados, tíos. ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¿Quién ha comprado un puto taser de mierda? ¿Quién es el puto subnormal que ha comprado un puto taser? ¡Unos ratas! Chavales, hasta bien la partidita, eh. Como lo hayas comprado tú... Un empate... ¡Todos, tío! Hay gente que dice por claro. Como lo hay en electrical, queremos hacer poquito de globo tenemos tartarino. ¡Suscríbete y activa тортigada por!